Hemos tenido más de 2.100 obras en toda la provincia en estos cuatro años. Hemos logrado incorporar móviles policiales, ambulancias, patrulleros. Y en este sentido hemos presentado cuatro cuentas generales del ejercicio. Buscamos prolijidad, buscamos rendición de cuentas. Entonces lo que le venimos a transmitir a estos intendentes es que Salta ha podido lograr este equilibrio fiscal, ha podido reducir la deuda y así todo, la obra pública ha estado fuerte y así todos los sueldos han estado igual o por encima de la inflación. Entonces venimos a ponernos a disposición de ellos, a pedirles que trabajemos juntos con mucha prudencia y sabemos que a nivel nacional las medidas son muy fuertes. Hemos atravesado, como le digo, otras situaciones complejas. En el inicio de la gestión tuvimos una pandemia muy fuerte, pero que tenemos la vocación de seguir manteniendo estos objetivos y les pedimos a ellos también que trabajen con prudencia y cerca de nosotros para que la gente que habita en sus municipios no sea tan perjudicada en su calidad de vida, en este caso y en esta situación, y para que los servicios públicos se puedan brindar de la mejor forma posible. Nosotros creemos que lo más importante son las obras que se vienen ejecutando, creo que esos son temas puntuales que hay que tratar independientemente de cada municipio y arreglarlo con cada funcionario. Pero creo que hay muchas cosas, ¿no? O sea, nos tenemos que reinventar, empezar a pensar cómo se vienen estas nuevas situaciones y este nuevo mensaje que nos dio el Ministro de Economía. Así que la verdad que hay que seguir esperando y no hay que perder la esperanza. Yo soy un tiempo optimista que siempre que llovió paró y nosotros tenemos que ponernos la camiseta y ser más unidos que nunca y trabajar todo en equipo. Tenemos las herramientas que son nuestros funcionarios que nos pueden explicar y nos pueden asesorar y nos pueden aconsejar de cómo trabajar y cómo actuar en estos casos. Algo que es fundamental, el tema presupuesto. No hay un presupuesto de la Nación, no hay un presupuesto de la provincia, motivo por el cual en los municipios no puede haber un presupuesto. ¿A eso qué se le suma? Que todas las obras que son de Nación y que están en cada uno de los municipios van a continuar. Eso no solo le da tranquilidad a los intendentes. Y dialogar, algo que la sociedad nos está pidiendo. Dialogar con todos. Llámese un empleo municipal, llámese los gremios y la ciudadanía y contarle lo que hay, lo que se necesita, lo que se puede y lo que a posteriori uno quiere. Pero en marco de la realidad existente en cada municipio, que es distinta.